Música Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor que olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Tu nombre que leña de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo de adorar Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volverá nada Si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que la droga De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le labra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia, no le des otra pedra Oh no, no volverá nada Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Gracias